El Neptuno A20 es un buque nodriza de submarinos, un buque de salvamento y rescate, un buque de apoyo a buceo para el apoyo a submarinistas y al rescate submarino, aún en servicio, de la Armada Española, que fue adquirido en 1989 junto a su gemelo, el remolcador amatista, actual buque auxiliar Mar Caribe y adaptado en los años siguientes. En 1975 se construye en los astilleros de Gijón, Asturias, el buque remolcador de altura amapola con la misión de remolcar y aprovisionar plataformas petrolíferas de empresas civiles del sector. Dada la avanzada edad del entonces buque de buceo de la Armada Poseidón, se consideró oportuna la adquisición de este remolcador y transformarlo en un buque de buceo e investigación dentro del Proyecto Ventico 200. De este modo, el 14 de diciembre de 1988 se incorpora a la Armada tomando el nombre inicial de Mar Rojo. Una vez finalizadas las obras de transformación y tras su entrada en servicio, esta unidad cambia su denominación por la actual de Buque de Salvamento y Rescate Neptuno en 1999. En dicho año le fue entregada la lavandera de combate en la localidad murciana de Águilas. A finales del año 2010 se modifica el sistema de buceo, desinstalando el complejo inicial, cámaras hiperbáricas, torreta y sistema de almacenamiento de gases e instalando un nuevo sistema de buceo más moderno y portátil. El buque de salvamento y rescate Neptuno A-20 tiene como principal cometido el planeamiento y ejecución de operaciones de apoyo al salvamento y rescate de submarinos accidentados. Como otros cometidos se encuentran la localización, exploración y rescate de objetos sumergidos, apoyo a la escuela de buceo de la Armada para la formación de buzos y buceadores, apoyo a operaciones de caza de minas, auxilio exterior y la acción del Estado en la mar como buque perteneciente a la FAM. Cabe reseñar que tiene un papel destacable en la cooperación con la protección del patrimonio sumergido así como con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR. Sus cometidos principales son los siguientes, apoyo al salvamento y rescate de submarinos hundidos, con intervención humana y auxilio de su vehículo no tripulado. Localización y rescate de objetos sumergidos. Exploración e intervención subacuática. Apoyo a la caza de minas. Escuela de buzos y buceadores. Para cualquier tipo de operación subacuática, el buque efectúa el proceso completo de búsqueda, detección, localización, reconocimiento y la intervención sobre el objeto sumergido. Para ello, el buque cuenta con al tecnología más moderna y eficaz. Resumida a continuación, para la búsqueda, detección y localización, se dispone de un sonar de barrido lateral de frecuencia dual Keling de alta resolución. Para el reconocimiento, se dispone de dos vehículos submarinos no tripulados, ROV, dotados de cámaras de video y sonar, además de brazo articulado y otros accesorios. El mayor de ellos, Scorpio 03, es un ROV tipo Work Class, con capacidad de intervención hasta los 600 metros. El segundo vehículo, Navajo, es un ROV ligero y portable con capacidad de intervención hasta 300 metros. Finalmente, la intervención se puede efectuar con buzos a hasta los 90 metros de profundidad o con los vehículos ROV. En concreto, para las inmersiones con buzos a gran profundidad, se dispone de un moderno complejo de buceo portable, con suministro de superficie de gases respirables, que incluye una cámara hiperbárica para la descompresión y tratamiento en caso de accidente de buceo. Los buzos realizan la inmersión mediante una guindola sumergible hasta los 90 metros. Asimismo, para la intervención subacuática, se dispone de equipos autónomos, bien con aire o bien mediante modernos equipos de circuito semicerrado, comúnmente llamados rebreater, con capacidad de intervención hasta los 80 metros mediante el uso de nitrox, aire enriquecido con oxígeno, o trimix, mezcla ternaria compuesta por helionitrógeno-oxígeno. Para garantizar la precisión en el posicionamiento del buque, mediante fondeo a cuatro boyas o con hasta cuatro anclas, durante cualquier intervención, se cuenta con un avanzado sistema de navegación, sondadores y con un sistema hidroacústico de balizamiento submarino. Por último, además de los sistemas mencionados, el buque dispone de material específico para el salvamento de submarinos, que no olvidemos es la misión principal del buque, mangueras de ventilación que deben ser conectadas por buzos en el submarino siniestrado, con el objetivo de proporcionar aire fresco y extraer el aire viciado y de esta manera, mantener con vida a la dotación del submarino hasta la llegada de los medios de rescate definitivos. Mangueras de reflotamiento, con capacidad de inyectar aire de alta presión para proporcionar flotabilidad positiva al submarino siniestrado. Contenedores estancos de forma cilíndrica, comúnmente llamados POS, que sirven para proporcionar material que puede requerir el submarino siniestrado como absorbentes de dióxido de carbono, trajes para escapar, generadores de oxígeno o simplemente medicamentos. El 19 de febrero de 1998 participó en la operación de rescate de los restos del avión arriera B8B, estrellado en la costa de Mazarrón, donde murió un alférez de navío, operación que duró tres semanas y en la que se consiguió rescatar parte del fuselaje de dicha aeronave. El 15 de octubre de 2006 el Príncipe de Asturias presenció desde este buque el simulacro de rescate de la dotación de un submarino en el transcurso de las maniobras Cartago 2006. En enero de 2008 participó en la operación de recuperación de alijos de droga que transportaba el pesquero Ginés y Pedro, que había naufragado cerca de Mazarrón. Se recuperaron más de 50 fardos de unos 37 kilos cada uno con achis. En febrero de 2008 localizó los restos del naufragio del Carmina 1 en la zona de Alicante. En agosto de 2008 fue designado por el Ministerio de Defensa y la Armada como el primer buque español especialmente destinado a la detección y rescate de tesoros sumergidos, tras el acuerdo al que llegaron el 9 de julio las ministras de Cultura y de Defensa, Ángeles González Sinde y Carme Chacón, para la cesión por parte de la Armada Española de Buques y Buceadores para la localización y protección del patrimonio sumergido. Entre el 16 y el 19 de octubre de 2012, junto al Cazaminas Duero, el patrullero Tarifa, los buques del Sasemar Clara Campoamor y Mimosa, participó en Aguas de Cartagena en el ejercicio Cartago 2012, en el que se pusieron en práctica medios y procedimientos para salvamento y rescate de submarinos, en el cual, representó el papel de submarino accidentado, el submarino Galerna. Estas maniobras con el apelativo Cartago 2013, se repitieron al año siguiente entre el 21 y el 25 de octubre, con la participación además del Neptuno, del submarino Galerna, el Cazamina Segura y el patrullero Cazadora, además de los buques del Sasemar Clara Campoamor, Salvamar Mimosa. A finales de junio de 2018 rescató el cuerpo, sin vida del piloto de una avioneta de extinción de incendios, así como los restos de la aeronave, que se había estrellado en el mar el 12 de junio, a dos millas de la costa de Poyensa. En el mes de agosto de 2019 participó como principal buque en el salvamento del avión de entrenamiento C-101 accidentado en la manga del Mar Menor, en el que perdió la vida el comandante marín, piloto de la patrulla Águila. Además fue centro de coordinación y mando durante los trabajos de reflotamiento del Cazamina Asturia que, durante las tareas de localización del avión, encalló accidentalmente en una zona de piedras cercanas a la playa. Las características principales son, desplazamiento, 1.860 toneladas a plena carga, eslora, 53,8 metros, manga, 11,8 metros, calado, 4,5 metros, propulsión, dos motores marca Burmeister y mande 18 cilindros en B, 2.340 HP, dos líneas de ejes. Una hélice transversal en proa, acoplada a un motor eléctrico, marca Alconza de 350 caballos y 1.460 revoluciones por minuto para auxilio en maniobras. Velocidad, 13,5 nudos. Sensores y equipos de navegación, equipo de comunicaciones satélite SecondSat. Consola de navegación diferencial ECIDIS. Radares de navegación 2. Sonar de barrido lateral CLEIN. Magnetómetro de protones. Sistema de posicionamiento subacuático HPR. Teléfono submarino. Dos sondadores correntómetro. Autonomía, 6.000 millas a 10 nudos. Tripulación, 52 oficiales y marineros. Dos cámaras hiperbáricas, una campana de inmersión que permite a los submarinistas operar en profundidades de hasta 200 metros. Un vehículo teledirigido Scorpion con un brazo articulado puede operar en profundidades de hasta 600 metros. Dos sondadores correntómetros. 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 ¡Gracias!